La melancolía de calles perdidas Si cierro los ojos puedo ver las calles por donde anduvimos Y escuchar canciones que hablan del destino que nunca tuvimos Poemas del aire vendrán hasta aquí Lejos de Lisboa y lejos de ti Amor recordado, tristeza sin fin Lejos de Lisboa y lejos de ti La ropa tendida al sol de la tarde, banderas de nadie Las calles en cuesta que suben a un cielo de azules que arden Plazas con palomas puestos de claveles y de rosas blancas La ciudad antigua guarda la memoria de un tiempo que escapa Poemas del aire vendrán hasta aquí Lejos de Lisboa y lejos de ti Amor recordado, tristeza sin fin Lejos de Lisboa y lejos de ti Amor recordado, tristeza sin fin Lejos de Lisboa y lejos de ti Amor recordado, tristeza sin fin